Hola a todos y bienvenidos a CompuFacil. El día de hoy veremos cómo restaurar la barra de tareas de Windows. Como pueden ver, mi barra de tareas está a un costado de la pantalla, y claro, esto puede ser muy molesto si ya nos acostumbramos a su posición natural. Para solucionar esto, llevaremos el puntero del ratón hasta la barra y allí daremos clic derecho. Como ven, aparecen varias opciones y allí vamos a fijarnos en la opción bloquear la barra de tareas. Si como en mi caso tiene un aspa a su costado, daremos clic izquierdo para quitar el aspa y en caso que tú no tengas el aspa puesta, lo dejarás así. Una vez hecho, vamos a apretar el clic izquierdo del ratón sobre la barra y manteniendo apretado el clic, moveremos la barra a su posición original. Como pueden ver, podemos mover la barra a donde queramos, pero en mi caso, la pondré abajo. Una vez que la barra esté abajo, daremos clic derecho a la barra y activaremos el aspa. Y listo, ahora la barra ya está en su sitio otra vez y ya no se moverá de allí. Y bueno, si te sirvió este vídeo, no olvides dar clic al botón de me gusta y de suscribirte al canal. Espero haberte ayudado, nos vemos.